bueno entonces aquí van a poner vacío ah si? aquí traje apoyo chinero pero van a ver a ratito cuanto van a cobrar ahí? ah si? a ver que le dijeron al chino y escuché lo que le dijeron usted si se quiere poner sus dientes? si a rato voy a ir con ella ahí a ver que cuestan los dientes a ver si me alcanza le pongo para ahorro o si no se lo cuente como le gusta a usted doña Esperanza? bien así pues placa completa o fija? así como yo digo yo pero como es placa si placa este chino tiene muy corazón si o sea esta enamorada si la quiere porque como le quiere poner los dientes los dientes no va a ver 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 aquí queremos cuadril yo al menos yo quiero un cuadril y ustedes que quieren también de 18 igual de combo y a 18 y como y como yo quiero pechuga si me hace mal yo pierna solo que por la pechuga sería un grasa ¿cuántas de tortillas lo quieren? no sé, digo yo no sé no si le tomaba lo que pago a su plata ellos tienen un grasa también puede tomar el grasa ¿ah, bueno? ah, sí, también se ve ¿ah, bien? ¿bibes? ¿lo pagamos todos? entre todos lo pagamos ¿soculó? ahí está ¿teguemos la mesa? vaya, que te da pena vaya como dicen ustedes hay unas alas en vez de cuadrillo hay una ala ay, la buena esta buena esta bien mucho tortillo perdónen los días que están ¿cuántos de todos? ¿por qué habíamos pedido? ¿cuántos de todos? ¿cuántos de todos? dos, dos ¿cuáles quieren ustedes? por todos diez por todos ah, pues dos, cuatro, seis, ocho ¿cuántos de todos? porque de estos comen doce ah, doce dos, cuatro, seis, ocho diez, doce ¿cuántos de todos? esto como cinco ¿por qué come más? Brian es calidad estar enamorado ¿por qué? ¿por qué? porque mira calidad es es amor es amor es bueno es chino carita le da uno ¿por qué carita? para que uno quisiera besar a alguien y pues no tiene besa zóculo en la casa no, besa zóculo yo no sé brasa yo le dije muchacha ok, gracias muchacha ¿y la papa? ok ok es calidad estar enamorado muchacha hay que al fin no, está enamorado no, nada y la gente ¿cuándo vas a conseguir su enamorado? pronto pronto se le pide no, 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 no está visita no, no, no no, no, no no, no, no pero no, no, no pero cuando la espita el niño le va a invitar a los otros es bonito vivir uno con un hombre para no estar cerca tener buena vida pues gracias ni esperanza ¿y por qué la Araceli usted estaba diciendo que la Araceli ayer peleó con Tiki y hoy otra vez le cortó la cara. Yo por eso la regaño. Le digo yo que no hagan eso porque si se quieren que no estén peleando. Le digo yo. A ella pues le aconsejo. Pero Larasoy no es la primera vez que pelea con Tiki. No, ya días. Ya que hacen esos días de estar ahí peleando. No se controla. Ya personas grandes hablen con Tiki y hablen con ella. Porque Laraseli tiene que llegar a entender. Mira, eso es lo que le voy a decir yo a Laraseli. Otro día despacio. Mi hija, entiende. Si a Tiki le gustaba echar una cerveza, comprenderla. A mí también me gusta. Pero mira, unas tres o cuatro ya a dormir ya después. Solo para picarte. Sí hombre, mira eso que es. Tres o cuatro solo para picarte. No hombre. A donde? No hombre está por decirlo. Bien. Muy bien Chino, entonces así está la cosa. Pues eso. Y hay que darle consejo a su patrón. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, gracias. Mucho, pasame la salsa y el chile. Buena onda. Chile. Sí, no. Ah, está caliente. Miren, esto se hace así. ¿Le gusta el chile? Sí. Ah, ok. Ah, me gusta el chile. Chino, pero no mucho. Es un poquito. No hombre, es un poquito. Ah, mira porque. ¿Hay la falta tampoco para las patróns de lanza 1? Un poquito el chile. Mira. ¿Le metió bastante? No hombre, un poquito. Gracias. Le metió bastante. Esto se hace así, mira. Desde aquí. No hombre, así ve. Ah, pero lo tengo que dar yo también. No, ah, pues sí, dale. Así es. Deme otro. Vaya. Y luego. Va, le doy el tiempo a usted. Vaya. Morita, ¿te agua? Sí, gracias. O sea que de la misma papa. Mira, pues. No hay como sea, pero de la misma papa. Mira, pues. Está caliente, sí. Sí. Está caliente. Gracias. Me quemé. La papa tomando pura coca. Cola. Mira, ya lo ves. Chino, una cosa. Decime. Y por qué la araceli no es así, pues. El que mira, pues. Depende de esta patoja. ¿Ustedes sí se llevan bien con esperanza? Sí. Mira, pues. Es que depende de la patoja que un montón de cosas dice. Ella lo ha hecho a ti, tío. Pero mira, a la hora se va a repetir. Entonces, un consejo me falta que darle. Y cuando uno deja al hombre, después se arrepiente uno de mujer. Sí. Lo dejó, lo dejó. Sí. Decidirse uno dejarlo una vez. Le voy a dar un buen consejo a la Araceli. Otro día, ahí vas a ver. Esta le lleva el chiquito. Pero ella no. Gracias, mi hija. Está otro día. Ella pelea con él. Y se queda llorando cuando él ya no está, pues, con ella. Ajá. Y eso es lo que yo le digo diciendo a ella. Sí. Sí, pues. Ajá. Está caliente. El chiquito es lo que le lleve a la mundita. Ya que no la trajo, ¿verdad? Sí, hombre. Le lleve sus chiquitos. ¿Ya comiste, nena? ¿Me comiste? Sí, ya no. ¿Pedí ahí usted el pollo, papá? No, apario. ¿Ya haces el pollo? Sí, ya haces el pollo. ¿Eso hay que probar? ¿Eso hay que probar? Sí. Sí. Como no trajo yo mis chiquitos, dijo que hubiera comprado una mi mudada, yo. Hubiera comprado una mi mudada. ¿Te lo compras chilo? ¿Te lo compras chilo? ¿Te lo compras chilo? Si me lo quieres comprar. Ah, bien, se la compro, pero se la compro entre unos... Le me tiempo unos días. Sí. Dele tiempo unos días, Esperanza. Yo ahora quería. Unos días, luego que me dé tiempo, le digo unos días. ¿Uno a día a día, usted está esperando? Sí. ¿Cómo? Esperanza, mi amor, déjeme decirle que estos días que no la vi, me hizo falta. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Me hizo falta, yo quería verla. Yo también a usted. Mira, la niña me pidió, al chino le dijo, regálenme una pieza de pollo, Lesslie. Vaya, nena. Vaya. Le dijo, regálenme una pieza de pollo, Lesslie. ¿Qué? ¿Qué? Vente el chiquito. Y le dijo, regálenme una pieza de pollo, Lesslie. Entonces yo le dije, barra una. Entonces, ella quería, entonces pidió dos. Y en plan, vale a su mamá. Sí, para vale. Ajá. Mira, mira pues Brian, yo le digo que me hacía falta verla estos días. Pero como no la vi estos días. También yo le digo que. ¿Cómo? Yo la, estoy contento de verla ahorita. ¿Sabes qué? Mira. ¿Qué? Va, que nos mira, vamos. ¿No cree que está aquí? Nosotros vamos desde el Santa Rosa, yo lo conocí. Y ella quiere hablar con un frijolito caldo. No tenga pena. No tenga pena. A todos, por ahí los mira, vamos. Bueno, tenga pena. Ah, gracias. Vaya, te voy a pasar al chino. Afirma, así es. Afirmativo ya. Háblele ahí, es un frijolito. Aló, muy buenos días, señor. Buenos días, hermano. Aquí les saluda Juan. El chino. Más conocido como el chino. Es. Vídeo de a los chapín. Ah, ok. Eso. Estamos en posa, yo los vi que estaban haciendo los colines. Aquí les saluda Juan una vez más para servirles de cuidadoso a los chapín. Juanca Manei. Juanca Manei, ahí está el otro chino. Así es, señor. Herson. Herson. Ok, mucho gusto, señor. El gusto fue mío. Aquí les saluda Esperanza. Bueno. Háble. Háblele ahí. ¿De Santa Rosa o usted? Santa Rosa, sí. ¿A qué andas haciendo? Yo estoy esperando. Estaba trabajando, en la luz andamos. Pero nosotros los de ayer los topamos en una gasolinera. ¿Sí? ¿Puede que sí? Allá estamos echando tabaqués, chino. Me alegro saludarla. Ah, en las motos, ahí estás. Ajá. Sí, yo estoy esperando. La chentona, te dijo. Sí, cabal, la chentona, el timón, ahí estás. Yo andaba brindando. Ah, bueno. A mí me dijo que hice la chentona, le dijo. Ay, me lo entiendes. Sí, me trajo mi esposa con él. ¿Hay torcida? Ah, aquí hay. Me trajo mi esposa con él, tío. Espera, sí. Yo le dije. ¿Te voy? Sí. ¿Te ha ofrecido la chentona? ¿Ya has pedido? ¿Ya, Mendoza? ¿Qué ha pedido usted? Mendoza. Mendoza. Mendoza, con cerca. Mendoza, mucho gusto. La señora Mendoza. Vaya, gracias.